Nuestro curso uso de insulina exógena en el deporte es el más descargado en nuestra web. Fue creado 10 años atrás por encargo del Comité Olímpico de Estados Unidos en inglés y hace 4 años lo hicimos en español y lo hemos venido actualizando año tras año. Se creó este curso debido a la necesidad de educar tanto a los profesionales de la salud como a los atletas debido a que la insulina es la droga más usada en el deporte porque no se puede detectar en un examen de doping. Sin embargo, también es la droga que más mata atletas. Entonces, en el curso cubrimos los diferentes protocolos usados hoy en día, los diferentes tipos de insulina que han salido al mercado en los últimos años, que han cambiado todo el juego porque son indetectables, los efectos que tiene el uso de insulina en una persona que no es diabética, las insulinas falsas que hay en el mercado y que son una de las principales causas de la muerte de los atletas, efectos secundarios, protocolos, etc. El curso tiene 21 capítulos, hay un video para cada capítulo, PowerPoint para cada capítulo, casos de estudio que el alumno tiene que desarrollar para graduarse y un examen que tiene que pasar con 80% para tener acceso al certificado. Ustedes pueden pagar con tarjeta de crédito en nuestra web clubnutricion.net, con PayPal también en nuestra web clubnutricion.net, o pueden hacer depósitos bancarios a la cuenta de nuestra empresa. Una vez hecho el pago, se les da su usuario y clave para que tengan acceso a la zona de miembros y ahí van a poder encontrar todo el material. El curso lo pueden desarrollar a su propio paso, no hay un límite de tiempo. El examen final lo pueden tomar cuantas veces necesiten hasta que logren el 80%. Y los casos de estudio, nosotros los ayudamos a desarrollarlos en los mitins que tenemos por Zoom específicos para esos temas de casos de estudio, generalmente todos los fines de semana. Los esperamos en la zona de miembros. Saludos a todos.